Estamos en podernos bajar la factura de gobierno, como te digo, voy a tener una reunión con Claudia y probablemente bajaría de... Pero las encuestas lo favorecen a usted, donador, allí en la Ciudad de México. Sí, me favorecen, pero bueno, hay que ser subordinados. Yo creo que lo más importante es que apoyar y ayudar al movimiento. Y si hay que bajarse, pues hay que bajarse. Yo, como se los dije, yo no tengo ningún problema. Yo no soy como algunos personajes políticos que se aferran, me se aferran, me se aferran, ¿no? Yo soy una persona que si me dicen, me lo entienden. Como te digo, no me caso. ¿Se ven una senaduría? Ustedes lo saben. Como te lo he dicho, puede ser una senaduría, puede colaborar, me puedo regresar al club, ahora hay muchas opciones. ¿O a la Selección Mexicala? No sé, no sé como te digo, no tengo que platicar, pero también solo las puertas no se me cierran. En el fútbol tengo muchas posibilidades también de regresar al fútbol. Tengo posibilidades como la oficina también de una senaduría. También tengo una oficina de ir a la CONADE, pero eso es cuestión de pensarlo, de reunirme la próxima semana y ya tomaré decisión. ¡Gracias!